¿Qué es la economía social? Las condiciones de contención para los trabajadores y trabajadoras, emprendedores, productores que están pasando un difícil momento en el económico, que puedan potenciar sus economías familiares, que puedan hacerle frente a esta crisis económica, a esta situación económica que venimos atravesando. Y las ferias barreras de la economía social, en este caso con motivo navideño, son también una instancia en ese sentido, en la cual ha habido un gran éxito en lo que son las ventas, ha habido un gran éxito en lo que es la generación de la instancia de encuentro fundamental entre los mediantes, los trabajadores, los vecinos de nuestra ciudad. Pero también ha generado un alto ingreso para las economías domésticas de estos feriantes. ¿Cuántos feriantes hay actualmente? Son alrededor de 50 los que han participado en esta edición. De los más diversos rubros, todos le damos espacio desde el gobierno de la ciudad para que puedan comercializar sus productos, para que puedan generar un ingreso y para que puedan hacerle frente a esta situación económica. Bien, bueno, vemos que hay variedad de productos y hoy les tocó un día bastante agradable en comparación con el sábado, ¿no? Así es, la verdad que, bueno, el sábado medio que nos corrió la lluvia al final de la jornada, pero bueno, hoy tenemos un día hermoso y se visualiza también en una gran participación de vecinos, de turistas, de visitantes, de gente de la zona. Y se acerca primero a conocer, a ver cuáles son las producciones locales y después a conseguir productos locales. Queremos que este es el camino, esta es la forma, generar las instancias. O sea, está claro que este es el camino, empezar por los últimos para terminar con todo. ¿Se sabe cuándo va a ser la próxima feria? Tenemos, eso lo vamos a programar, siempre de una visión democrática de la producción y elaboración de las políticas públicas. Por eso que cada una de las instancias que se genera desde el gobierno de la ciudad y específicamente desde la economía social lo hacemos dialogando con cada uno de los feriantes, con cada uno de los productores, con cada uno de los emprendedores. Viendo cuáles son, cuál es la mejor alternativa, cuál es la mejor estrategia en torno al paso, en términos de días, en términos de aprovechando las instancias de eventos que se generan en nuestra ciudad. Y bueno, lo evaluaremos conjuntamente de manera colectiva y democrática y seguramente lo difundiremos.